Y llegó el momento de la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García, como todos los lunes, aquí con nosotros y hoy con un tema que yo entiendo le da continuidad al de la semana pasada. Angelito, ¿cómo estás? Hola, carritos. Muy buen día. Efectivamente, así lo vamos a hacer. Es la continuación de la adquisición que tuvieron los extranjeros, el que vimos el un mes pasado, y hoy vamos a ver otro tema que es la venta de esos bienes que adquirieron. ¿Cómo funciona? A ver, a ver. Bueno, la semana pasada vimos cómo un extranjero dónde adquiere sus bienes inmuebles y cómo los adquiere. Hoy ya es propietario un extranjero. Es extranjero y ahí viene una cuestión que es importante. Un extranjero reside en México, tributa en México, paga impuestos en México, sigue siendo extranjero, entonces va a vender su inmueble porque ya no quiere estar en México y vende su inmueble. Es un tratamiento fiscal que se calcula exactamente igual que la venta de un mexicano. Es decir, adquiere un inmueble, se consideró mexicano, tributa en México y tiene algo importante, su constancia de situación fiscal, que significa que en México está pagando sus impuestos. Tiene su clave única de registro de población, que tributa aquí en México. Tiene comprobante de domicilio en donde paga sus impuestos en México. Por tal motivo vende su inmueble, pues entonces el tratamiento es exactamente, paga impuestos sobre la renta en la misma proporción que pagaría cualquier mexicano. Ahora viene otra situación que es importante. Ese mismo extranjero que adquiere un inmueble no paga impuestos en México. Tiene su domicilio fiscal en otro país que no es México, España, Alemania, otro país y paga sus impuestos fuera de México. Entonces, la ley establece que esa persona debe de pagar el 25% del valor de la operación. Es decir, si adquiere un inmueble en 4 millones, hoy lo vende en 5 millones de pesos, es extranjero, con domicilio fiscal fuera de México, no paga impuestos acá. Entonces, el fisco le retiene el 25% del monto total de esa operación. Es decir, de una operación de 5 millones va a pagar 1 millón 250 mil pesos de impuesto, que es el 25% del total de la operación y así lo establece el código, la ley de impuestos sobre la renta. Ahora, se presenta un problema para muchos mexicanos, que siendo mexicanos están en Estados Unidos y tienen domicilio en Estados Unidos. Paguen o no impuestos, no son residentes fiscales en México y lo vemos con muchos que se van a trabajar al extranjero. Si paguen o no impuestos, en ese país, aquí no los pagan. Es decir, en México no tienen un domicilio, no tienen constancia de situación fiscal, no tienen comprobante de que tributan aquí en México. ¿Se pueden considerar extranjeros? No, son mexicanos, pero residentes en otro país y se les aplica exactamente el mismo parámetro que los extranjeros, porque un extranjero es fuera de México, tiene otra nacionalidad y paga impuestos en su país. Aquí el mexicano es mexicano, residente en el extranjero, porque nos ha llegado, o me llegan mucho a la notaría, poderes con actos dominio hechos en varias ciudades o consulados de Estados Unidos y establecen su comprobante de domicilio en Estados Unidos, en la ciudad que se encuentren. Y vienen a vender un inmueble que tienen aquí en México. Reciben el mismo tratamiento que un extranjero. Y preguntan, ¿por qué si soy mexicano? Sí, pero no paga impuestos aquí y está transmitiendo un bien inmueble que es de aquí y la riqueza no se la van a llevar a otro país, porque seguramente después de vender su inmueble, pues no residen aquí, no viven aquí, su ingreso es aquí. Entonces, tienen que pagar exactamente el 25% de impuestos sobre la renta por la operación que están haciendo. Y tenemos muchos casos de esos que llegan a la notaría. Por eso es importante exactamente cuando vayan a otorgar un poder a aquellas personas que su nacionalidad sea mexicana, presenten un comprobante de domicilio en México, intenten darse de alta para pagar su impuesto en México y va a ser el tratamiento de impuestos de renta el más bajo que tengan, porque son mexicanos, venden un inmueble en México y no obstante que lo vendan a través de un poder otorgado en el extranjero, siguen siendo nacionales mexicanos y tributan en México. De lo contrario, tendrán el mismo tratamiento que un extranjero. ¿Cuánto van a pagar? El 25% del valor de operación. O también hay otra regla que es el 35% de la ganancia grabable. Es decir, si adquiere un inmueble en un millón de pesos y lo venden tres, va a pagar el 35% de dos millones de pesos o el 25% de tres millones de pesos, lo que mejor convenga. Ese es el tratamiento para extranjeros y aplica para mexicanos residentes fuera de México. Por esa razón, es importante establecer su domicilio en México para aquellos mexicanos y salgan beneficiados con esta cuestión fiscal de impuestos. De lo contrario, tienen un tratamiento especial. En ese momento, elevadísimo, pero es que la riqueza, ¿a dónde se va? Un extranjero, un mexicano residente en cualquier lugar de Estados Unidos, en Chicago, vende su inmueble, ¿cuál es la razón? Para llevarse su dinero. Se va a llevar su dinero. Entonces, el tratamiento que recibe es como un extranjero y paga el 25% del valor de operación o el 35% de la utilidad que haya tenido. Cualquiera de las dos opciones y eso está muy claro en la ley de impuestos a la renta. ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿Es mucho de impuestos? Sí. Por eso es importante tener la asesoría completa, correcta y que estén bien conscientes de las consecuencias que tienen declarar o no sus impuestos. Es una parte importante que como notarios tenemos la obligación de hacérselo saber a todas aquellas personas que acuden con nosotros a recibir esa asesoría y que con mucho gusto los atendemos de manera permanente. Muy bien. Señor abogado y notario Ángel Pérez García, muchas gracias. Carletos, con muchísimo gusto.